Hola amigos, este breve tutorial es para explicar lo que es un teleprompter. El teleprompter sirve para que frente a nuestra cámara de video podamos poner un celular, una tabla, lo que sea, que nos proyecte una lectura y la podemos ver a través del lente. Entonces las personas que ven el video no se dan cuenta de que estábamos leyendo. Nuestros principales referentes para el tema de tutoriales son Juan Pedro TV y otras personas pero nos complicaron sus propuestas de teleprompter y los costos que implicaban y optamos por seguir ejemplos de Becon, Becon Film o Becon Studio le agradecemos su idea de usar una caja de CD, una caja de CD para usar como teleprompter. Hemos visto muchos tutoriales y en varios usan cajas de CD pero Becon Studio le debemos la idea y por eso este reconocimiento. Nuestra propuesta es distinta a la de él, en que por ejemplo él plantea usar una tarjeta para darle el ángulo a 45 grados aquí para mantener esta forma, esta altura. Creemos que es necesario porque si giramos hasta el otro lado automáticamente nos da el ángulo y no requiere nada más que eso. Otra innovación que hicimos es que en el triángulo que va al centro cortamos las puntas y podemos sacar una circunferencia que es muestra hasta el otro lado para que posteriormente, una esquiremos, sobre una tabla, una lata o un cartón grueso perforamos el centro de un cuarto y este cuarto nos permite que aquí pase el tornillo de un trípode. Aquí pegamos una tuerca, pegamos un broche de contacto un broche de contacto que permite que de esta forma pasemos por acá el tornillo, fíjense. Ponemos aquí y empezamos a apretar. Y apretamos muy bien porque esto está pegado con silicona líquida, así que no se sale, cuesta que se salga. Y ahí está, si se fijan, y quedo listo. Y ahí está la altura, nuestro aparato, y lo bueno de esto es que teniendo otro trípode podemos regular más arriba, más abajo, si se fijan, a la altura de nuestra cámara. Son como dos dedos bajo el lente para que quede a la mitad del aparato. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como está pegado también un velcro aquí, lo que hacemos es, en este ángulo Camarita mía, que por favor muéstrame acá. ¿Que se acerque? ¿Que se acerque? ¿Que se acerque mejor? Para que muestre de arriba. Aquí está el hoyo, y por aquí miramos. Vamos a buscar acá. ¿Se fijan? Ahí se ve. Y podemos ver dónde está el centro. Y lo dejamos así, tal cual. Y queda en el centro. Incluso podemos bajar porque tiene que caer al medio del teleprompter. Ahí está. ¿Y qué hacemos aquí? Lo acercamos tanto sea conveniente. Y en vez de poner, lo que nos sugería nuestro amigo de distintos turistas que hemos visto, buscamos una goma eva. Una goma eva, que es esta. Y aquí les pudimos hacer, a medida que son 12 centímetros, buscarle la forma de doblarla así. Para que quede en el canal. ¿Esto cómo lo hicimos? Pusimos un paño de cocina. Calentamos una plancha. Doblamos donde había que doblar. Puso un paño de cocina y planchamos. Hacen eso y queda fijamente doblado. Así. ¿Se fijan? Si lo calentan demasiado, les puede pasar esto. Así que cortito. Y ahora miren cómo queda. Miren cómo queda. Y buscamos un paño de cocina. Atrás el paño de cocina. Un oscuro, idealmente. Para que no se vea nada. Y buscamos una aplicación. Que es la aplicación de Parrot. Parrot, que es un fabricante de teleprompter. Tiene una aplicación que se descarga gratuita en internet. Y aquí nosotros podemos incluso contactarla con Dropbox. Y desde ahí sacar documentos. Y ponemos esta prueba, por ejemplo, que es de Araucana. Que está aquí. Y la ponemos acá. Y la activamos. Perdón. Perdón. Ah. La partida está calibrada como espejo. Por lo tanto. Permiso. ¿Van a empezar las letras? ¿Van a empezar? ¿Van a empezar? Ahí viene. Esta es una prueba. Ah, perdón. Está muy abajo. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Se fijan? Entonces uno está frente al aparato. Mantengamos la luminosidad. Y podría estar leyendo. ¿Se fijan? Uno va leyendo esto. Esto. Y de esa forma. No se nota que está. Que está leyendo. Porque está mirando al lente de la cámara. Recordamos entonces. Una caja de CD. Una goma eva. Las venden ya cortadas. De tamaño oficio. Y la aplicación. Para. El teleprompter. Es de Parrot. Se busca en sistema espejo. Vale ser invertido. Y al momento de reflejarse. Se lee bien. Eso es todo amigos. Muchas gracias. Gracias al cambrógrafo también. Gracias al cambrógrafo.